¿Sabéis que la energía suficiente para cargar 200 teléfonos móviles o para abastecer una vivienda puede encontrarse en un kilo de basura? Los gobiernos invierten millones en la gestión y destrucción de residuos en un mundo que cada vez consume y desecha más, esperándose una crisis energética mundial que ya hemos empezado a notar los consumidores, sobre todo en el precio de la luz. Ante este panorama, la comunidad científica se centra en la búsqueda de nuevos procesos de gestión de residuos y en la producción de nuevas fuentes de energía. En mi caso, voy a por las dos. La biomasa, la cual se obtiene de residuos urbanos y forestales, lleva décadas siendo utilizada como fuente de energía alternativa. Sin embargo, su eficiencia energética es menor a las de otras energías renovables, como puede ser el hidrógeno. El hidrógeno, como única fuente de energía totalmente limpia, está en auge. Los procesos de formación y almacenamiento están en continuo desarrollo y, sin duda, se ha establecido como la fuente energética del futuro. ¿Y si pudiésemos obtener hidrógeno a partir de la biomasa? Para responder a esta pregunta, tenemos que pensar qué necesitamos para generar combustibles a partir de la biomasa y, también, qué necesitamos para obtener hidrógeno. La respuesta es la misma, catalizadores. Los catalizadores son sustancias que, al añadirlas a ciertos procesos, pueden ayudar a la formación del producto deseado, además, de una forma eficiente y rápida, y pueden ser reutilizados. Para el caso de la biomasa, se han desarrollado catalizadores capaces de transformar el azúcar en otros compuestos de interés, llamados líquidos orgánicos y biencarrientes o vectores de hidrógeno, como puede ser el ácido fórmico. Por otra parte, también se han desarrollado catalizadores capaces de transformar el ácido fórmico en hidrógeno. Así que, ¿por qué no unirlos? Veamos a qué problemas nos enfrentamos, cuál es el reto. Por una parte, la manera actual de transformar glucosa en ácido fórmico utiliza catalizadores que no permiten ser reutilizados, con lo que son poco eficientes. Por otra parte, los catalizadores que permiten obtener hidrógeno a partir de ácido fórmico contienen metales preciosos como el paladio, que actualmente es el doble de caro que el oro y mucho más escaso. Teniendo esto en cuenta, mi investigación se basa en diseñar un catalizador híbrido, que sea tan barato como los catalizadores de biomasa y tan eficientes y reutilizables como los de ácido fórmico. ¿Cómo hacemos esto? Teniendo en cuenta tres factores. Por un lado está el soporte, la base de todo, cuyo buen diseño es lo que permite manejarlo a nivel industrial. Por otra parte, la composición, forma y manera en que se distribuye el metal sobre el soporte, evitando el uso del paladio. Y por último, la presencia de aditivos que mejoren la efectividad del catalizador. De esta manera, durante el desarrollo de mi tesis me dedicaré a estudiar y optimizar todos estos factores para encontrar el mejor catalizador posible para estas reacciones. Por mi futuro y el de todos, yo investigo. Yo soy CSIC. ¡Gracias!